y bueno a todos como están? bueno pues esta vez vamos a subir un juego de que es del garage este intentando que nos caigan los candaditos como ven nos cayeron aquí este subiremos un juego en el celular y uno que será este realmente jugando a la maquinita está bien entonces este es lo que vamos a jugar solamente probabilidades para irnos preparando este los números más donde sale el tránsito que es el que nos dice stop o los candados bueno vamos a jugar esperemos que nos caigan los bonos principalmente vamos a jugarle de 3 como si estuvieramos jugando a la maquinita y bueno vamos a darle este principalmente no vamos a doblar no vamos a hacer absolutamente nada simplemente lo que vamos a hacer es que nos caigan los bonos no a doblar bueno si es un premio grande obviamente vamos a tirarle a los bonos como pueden ver aquí ya nos vieron los bonos este vamos a tirarle a que este a ver donde puede estar el tránsito si nos vamos por el medio probablemente nos de un premio bueno entonces de aquí este bueno uno al medio que pasaría si buscamos uno de el dos o sea el tránsito bueno entonces buscamos el medio y a la orilla pero vamos a ver si la probabilidad de que nos caigan el medio otra vez es buena o es mala ok bueno pues vamos a ver si nos caen ahora los candados este voy a incluso adelantar el video hasta donde caen los bonos y bueno pues aquí estamos con esto de los candados a ver si lo abrimos señores este esperé varias tiradas para que me cayeran así que no vamos a desaprovecharlo este siempre principalmente hay que lanzarnos creo yo que por el 3 ante el 7 vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo cuando la flecha por un lado el otro vamos a elegir el lado cuando justamente la flecha este en el lado que vamos a elegir en este caso el 3 vamos a esperar que la flecha esta se ponga naranja en el lado 3 que aplastamos vale 1,2,3 y vayanse en la la veja no nos dio nada bueno pues ahí nos cayeron de nuevo este vamos a ver que anda bueno vamos a ver ahorita esto nos salió en el medio este como si estuviéramos en la máquina o intentaremos otra vez en el medio a ver si hay premio en el medio este a ver si eso puede ser útil para cuando juguemos osea escoger el mismo lugar donde nos salió la primera vez, vamos a ver, perfecto, pueden hacerlo, entonces ahorita no salió el tránsito en el número 2, entonces por lo regular brinquémonos una caja hacia el mismo lado, que es hacia el 1, perfecto, ahora el 4, me parece bien, se me hace que el 4, si contamos brincándonos una, perfecto, perfecto, ahora lo que haremos es el 2, me imagino porque, bueno el 2 no salió ahorita, en realidad seguiría ese, pero como ya no salió el tránsito en el 2, escogeremos el 5, que onda, que bule, probablemente no nos de nada al 2, muchas veces, si no lo abrimos en orden correcto no nos da nada, pero bien ya saben más o menos como se mueve, y perfecto, casi lo abrimos todos, vamos al siguiente intento, y bueno, pues ahí nos quedan los candados, esperamos esto, ya intentamos casi abrir, este, bueno ahorita apuestamos el 3, por lo regular ahora apuestaremos el 7, viceversa, ahora en vez de que la flechita indique el 7, ahora apuestaremos a que la flechita indique el 3 y aplastamos el 7, vale, vamos a darle, bien, funcionó, bueno funcionó, primero es esa, regularmente es una y una, miren aquí el truco es que cuando les cae un 6, bueno, a lo que he jugado yo menos, cuando es un número menor de 10 o menor de 9, sigue estando por el mismo lado, cuando es mayor, este, se cambia el lado, pues vamos a ver si mi teoría es buena o es falsa, que les dije, siempre cuando es un número chico al principio es por el mismo lado, regularmente aquí, este, ya es cambiante a veces, este, no siempre es al mismo lado, por lo tanto, 4 y 6 no sobrepasan la cantidad, está, bueno, está entre 10, está en un número de 10, uff, por eso le digo, si pasa el 10, es por el otro lado, pero está así en la mitad de pasar y no pasan 10, vamos a decidirnos por qué, por el 3, porque es 10, vamos a ver, bien, les dije, de 10 para arriba, eso es el otro lado, así que vamos a ver, 17, eso significa que está en el 7, bien, vamos a hacerlo de esta forma, bueno, al menos hay que de ahí para allá, ya no, la verdad no sé como, como funcione, pero bueno, pues ahí estuvo, es a lo máximo que podemos llegar y pues, si les gustó, pues más o menos como les expliqué que funcionaba esto, pues no se olviden suscribirse y pues estaré subiendo más tutorial de cómo más o menos ganarle a la máquina, bueno, estamos calándolo en el celular, este, no olviden que en el próximo video lo iremos a calar a lo que es, este, este se comentará como primera parte en el celular, la segunda parte será hecho en el casinito, pues, este, total, espero que si les gustó el video, pues ya saben, suscríbanse, este, ya saben, es gratis, no cuesta nada suscribirse al canal y pues estar viendo más que nada los videos que serán subiendo cada semana, este, la verdad, sí, sí, suscríbanse, tal vez algunos videos, este, son feos como este el celular, este, algunos salen bien, pues como les digo, cada vez me gustaría ir subiendo mejor calidad, este, tendré una cámara, grabaré, este, etc, etc, bueno, nos vemos.